La que no llora por amor, la que no busca, la que toma lo que quiere sin temor Soy la venganza, soy la piel, soy el deseo, la mujer Soy la manzana, lo prohibido, lo que jamás podrás tener Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso cambiar Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar, crecí marcada por el viento Yo no nací para amar, yo soy la dueña sin dueño Lágrimas son diamantes que no tendrán, quien me quiera le va a costar Soy así y es muy tarde y no pienso en cambiar Yo no nací para amar, porque soy libre como el viento Yo no nací para amar, doy amor solo cuando quiero Yo no nací para amar, crecí marcada por el viento Yo no nací para amar, soy la dueña sin dueño